¡Vamos con lo último de mercado de fichajes del Barcelona! ¡Con una buena noticia! Suma y sigue. El FC Barcelona avanza en el mercado de fichajes en busca de nuevas incorporaciones. Convertido en una de las grandes sensaciones de la pretemporada debido al notable número de adquisiciones que ha cerrado hasta la fecha y le permiten luchar por todo, el cuadro culé no da por cerrado el capítulo. Con Robert Lewandowski, Rafinha y George Condé a la cabeza a cambio de 150 millones de euros y otras incorporaciones interesantes a coste cero como Frank Essie o Andreas Christensen, el siguiente jugador que se sumará al proyecto de la ciudad con Dal ya está completamente identificado y la llegada es inminente. Concretamente, según destaca la información desvelada por el especialista en el mercado de fichajes Fabricio Romano, se trata de Marcos Alonso. Tras lograr retener a César Azpilicueta, el Chelsea está muy cerca de alcanzar un acuerdo con el FC Barcelona, en lo que al canterano del Real Madrid se refiere. La fuente hasta citada señala que la operación encara ya la recta final y el fichaje se concretará oficialmente muy pronto. Así, esta semana podría confirmarse la operación a cambio de una cantidad que no rebasará los 10 millones de euros. Como guinda del Paster permanece todavía la opción Bernardo Silva, aunque antes deberían producirse algunas salidas significativas como el holandés Frenkie de Jong. Por tanto, muy encaminado el fichaje de Marcos Alonso por el Barcelona. Vamos a hablar ahora de un crack del equipo culé que está en la rampa de salida pero que no acaba de concretarse su salida del Camp Nou y por el que un grande de Europa está muy interesado. Después de sumar varias incorporaciones a su plantilla de cara a la temporada 2022-23, el FC Barcelona aún debe concretar algunas salidas. Sobre la mesa figura el nombre de Memphis Depay. De hecho, el club mantiene conversaciones abiertas con la Juventus para su traspaso. Sin embargo, la directiva del equipo italiano parece haber presentado su oferta definitiva. Ante los pocos minutos de juego que tendría durante el próximo curso y en medio de un año mundialista en el que los jugadores de las selecciones clasificadas quieren mantenerse a tope en procura de ser convocados, el neerlandés estaría dispuesto a aceptar su salida. Por su parte, el equipo de Turín se vería beneficiado al contar con un atacante más en la plantilla de Massimiliano Allegri. De acuerdo con Tutu Sport, la beca señora le ofrecería al delantero un contrato por dos temporadas, para lo cual maneja la posibilidad de recibirle en condición de préstamo con opción de compra obligatoria, previa renovación con el Barça o directamente traspasarle al equipo italiano. No obstante, de ser esta última la vía para su salida, la oferta de los Bianconeri, inferior a los 20 millones de euros, no satisfaría al Barça. La idea de fichar a Memphis Depay ha surgido como alternativa a Álvaro Morata, cuya ficha es propiedad del Atlético de Madrid. Sin embargo, los colchoneros no estarían por la labor de dejarle marchar por menos de 35 millones de euros, lo que supone un inconveniente para la Juventus, cuyas cuentas no se ajustan a las regulaciones financieras, por lo que buscarían opciones a menor coste. Por tanto, la Juve que no está dispuesta a llegar a las exigencias del Barcelona por el holandés.